Cuando la tierra suena y el campo vuela, se oyen las voces de los que declaran alimento al alma. Cuando en España suenan viejas campanas, ven al justicia que no fue sanada, se oyen las voces. Para vosotros, mis hermanos, el que lo sienta de corazón. Cuando la tierra suena y el campo vuela, se oyen las voces de los que declaran alimento al alma. Cuando en España suenan viejas campanas, ven al justicia que no fue sanada, se oyen las voces. Para vosotros, mis hermanos, el que lo sienta de corazón. Para la tierra que aún espera que el ser humano entre en razón. Cuando la tierra suena, cuando la tierra suena, cuando la tierra suena. 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 A mi izquierda, uno de los productores del disco, que está sonando estupendamente muy contenta, le quiero con toda el alma empezar a las personas que más se implican en este proyecto y es un pedazo de personas, un pedazo de guitarrista, recién venido de México, aunque es muy argentino, y del cuidado del mundo, maravilloso, genio, Leandro Abur. Y el sonido está César, un aplauso para César, también para Nano, y al que salen los putes también, un poco perdonado, pero César nos ha grabado el disco, que os recomiendo que lo podéis poner así queréis, está por ahí Javier, el mundo de los discos, pero es de la pena, es un pedazo de disco. La verdad, sinceramente, va a volver allá. Y yo soy yo y mis circunstancias, así que no sé muy fuerte, os quiero un montón. Cuando la tierra suena, cuando la tierra suena, cuando, cuando la tierra suena.